La bola sale de las manos de Romero, la chicharra suena. Agüero que va a doble, doble, doble de la deportiva, 43-39. El manotazo del Giovannoli le corrió la bola, la descargó Gerén, Agüero. Agüero que va, se paró a 5 metros, la tiroides doble. Marani por los 3 puntos, está picando por la base, perdió la bola Marani. Se la robó Agüero, va Agüero en la bandeja. Es lo que le pone a Federación en esta ventaja de 16. Y se viene ahora desde el fondo Agüero, Gerén. Tremendo, ingresó el número 12 aquí en Federación por primera vez, Sandro. Y en este cuarto, y en este segundo tiempo. Viene para Agüero, Agüero, y tráemelo a mi equipo Agüero. Qué barbaridad, por Dios. Tremendo, tremendo. Corre la PD, corre. Llega Agüero el doble. La transición. De la torre, de la torre, dejando a Bárbaro para Agüero. Ah, bueno, la cortó Bárbaro Abadía en una corrida fantástica con Valentino Jerez. Viene Jerez. Una gorra hermosa. Hermosa gorra con mano cambiada de Agüero. Cuando Abadía, Valentino Jerez subía arreglamiéndose para la conversión. Qué etapa espectacular. La diferencia, inocente soy. Van Agüero, Agüero, para Juárez. Juárez, arriba con Cristal. Arriba, buena defensa de Lucho. Y después, hay pérdida. Pagani salió corriendo sin mirar la pelota. Va Agüero, lo encara Alejo. Ahí Betich, va ahí Betich, juntando marcas. Aparece Juárez. El santiagueño desde atrás. La réplica para Federación Deportiva. Se levanta. Ferreira con el tiro va Ferreira y se la sacaron limpia. Muy bien, muy bien ahí. Metiendo la mano Quintanilla. Adentro el paso y el doble. Vamos a ganar. Vamos a ganar. Agüero en el enganchamiento. Tocando para Martínez. La tiró de tres. Unos rebote. Agüero. El doble. Agüero. Apareciendo Agüero. Importante. Y va de tres. El rebote para Cris. Hacia adentro. Agüero. Carga para el Pinazzi. Pide una cortina. La bola va a terreno de Agüero. Agüero. Se animó de tres. Muy interesante el tema. Se lo está para Agüero. Va de tres. Otro. Paso. A correr con Agüero. Viene Agüero. Batequita estuda. Lota para Agüero. La tiró de tres. La tiró de tres. Tiene que seguir jugando con el bebé. Tiene que seguir jugando con el bebé. Joder. Tiene que seguir jugando con el bebé. Pero va a ser. Gana el shit too dirty. Got a yellow taper. And I got a waiting at the telly naked. We ain't drop though. How your niggas celebrating. Already disrespect is something I ain't tolerating. Your niggas fuck with me. Se dieron las queridas En tu círculo, se ve que los poes están escaping El resto de ellos es culpable por asociación Va hacia adentro, doble tremendo Chucha a ver uno de los dos La ancha de la consola de la deportiva Para copiar al frente, abuelo, que va Uy Better find someone else to hit with all that smoke, nigga And all them tweets and all them posts Ain't got the type of time to be playing with you folk I had a richer pride to these niggas, that's the joke I'm really down to die behind these verses In my nose Con Agüero True, true True Yeah, brothers but my brothers Man you niggas ain't no kidding La roba a Juarez de todas maneras para Iñigue La bandeja pasada Aparece Agüero para Corregir Agüero que va de 3 True, true 38 segundos finales Agüero, Agüero Doble Paso esa pelota Claudio Va de 3 La Fede, si Aparece De 3 Va Espina Si, no El palmeo Otra vez de cabeza Se tiró Ñiguez Ahí van 3 contra 2 Agüero Por 14 gana la Fede Agüero y la bola La tira Agüero Si, triplazo Para Agüero Spinazzi Corregir Arriba Y pelea el santiagueño Juárez Agüero Triplazo Iñiguez, Iñiguez de espalda Momento Ahora sí para Juárez Juárez El lanzamiento para 3 Que va Amarila tampoco con el rebote Semifederación con el número 10 Ahí buscando a Nahuel Va hacia adentro El doble sostenido Va y se juega la persona contra Montero No, la sacaron Para el número 10 Se frena Para 2 Sostenido 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 Aゴ nodes A registration Sostenido A some Hora Intento Las Chor